Hola, 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 hola. ¿Qué tal amigos y qué tal amigas? Buenas tardes, buenas tardes de Ecuador. Aquí estamos desde una parte turística, una parte de Ecuador como es desde Guanaquiza. Vamos a arrancar con la carrera del 4x4. Cuando los motores suenan es porque el 4x4 arranca en la pista en primera manga. Los siguientes participantes. Ahí vemos que ya las máquinas se están preparando, calentando motores, los copilotos y piloto. Estamos listos para arrancar, para compartir una carrera del 4x4. Esto para todos mis grandes amigos a través de la red de sociales, a través de Twitter, a través del TikTok, a través de YouTube, a través del Facebook, a través de todos y cada uno de ustedes. Sean ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas días. A la hora que vean ustedes, esto es desde América, desde Ecuador, una parte de Ecuador como es desde Guanaquiza, compartiéndoles en vivo y en directo la carrera del 4x4. Señoras y señores, se preparan los motores. Estamos listos para arrancar una carrera extraordinaria. Vamos a ver con la carrera del 4x4. Vamos a abrir las paracelianas participantes. Vamos a abrir las paracelianas participantes. ¡Al momento! ¡Vamos a ver si pasamos ahora! ¡Barbas Rojas! ¡Con el momento! ¡Ángel Romero! ¡Se ha caído el número! ¡Y los tres primeros que están liderando la competencia! ¡Es amor! ¡Aquí tenemos con el 68! ¡Ángel Romero! ¡Barbas Rojas! ¡Con el número! ¡No se lo vea ya! ¡Se cortan los números ya! ¡Vamos a ver si pasamos ahora! ¡Más domingo! ¡Gracias! 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 Ahí viene corriendo ¡Qué excelente apellido! ¡Qué excelente apellido! Ok, la máquina tuvo pequeños problemas ahí, nuestros amigos se dañó, parece que algo pasó, pero bueno. Ahí tenemos a la siguiente máquina con mucha precaución, tienen que pasar los compañeros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué excelente participación! ...de los conductores en el reality del 4x4, una máquina, lo tenemos dañado ahí con pequeños problemas. Esperemos que tratemos de solucionarlo lo más pronto posible. Esto es la carrera del 4x4 en este hermoso lugar, en una parte muy hermosa de Ecuador, como es Gualaquiza. Ahí se viene la siguiente vuelta.